Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjense cómo es el asunto, distinto a cierta teología evangélica, dice, eso era para los apóstoles, diablo charlatán, en los últimos días sobre toda carne, y dice sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y profetizarán los dones del Espíritu Santo manifestándose los hijos e hijas. Pero no dice la edad, sonríase que el Dios les ama. Yo he visto muchachitos hermanos de tres años llenos del Espíritu hablando en lengua y danzando. Eso tenemos que demandarlo de Dios y está la promesa de este tiempo postrero. Sobre vuestros jóvenes, oiga la juventud, alabé lo que él vive, y verán visiones, le van a prender el televisor del cielo, alabé lo que él vive, para que apague el de abajo. Sobre vuestros ancianos, y soñarán sueños. Dice que crea estar muy viejo, que se le en la cara al diablo, le diga, viejo está todo diablazo, yo estoy nuevo todavía, alabé lo que él vive. Aquí dice que en la vejez darían fruto todavía, llenos de savia y de vigor, oiga eso. A los 120 años Moisés estaba nuevo todavía. A los 80 Caleb y Josué estaban como a los 40. Y a los 40 dicen por ahí los científicos que está comenzando la vida. A los 85 Caleb le dijo a Josué, ¿y ahora qué hago? No hay más gigantes para matar, hemos conquistado todo y estoy más nuevo que nunca. Sonríase el Señor le ama. Josué le dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabé lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Zahava! Dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Quiere decir que los siervos y siervas tenemos promesa de en este último tiempo darle una llenura especial, una unción fresca para hacer la obra con más poder que nunca antes. Hay que clamar y pedirle y meternos abajo al aguacero. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese ahibamiento está moviéndose por toda la faz de la tierra ahora mismo. Es cuestión de quitarse la sombrilla, quita el trapo sombrilla ese, la capa y echa el zafacón. Y ya, mire para arriba, ahora la boca y trágueselo. Al amado sea Dios, bendito sea Dios, se le meta por dentro esa bendición. Que usted salte como cordelita de la manada. Siente ese fuego que le corra por todo el cuerpo. Esta es la época, es la época del último derramamiento. Es la época del último ahibamiento. Es la época de la última oportunidad de la humanidad. Y la iglesia tiene que estar en fuego. ¡Glorias a Jesús! Sea bendito el Señor Jesús. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Pero fíjense que en esto hay algo muy significativo. Y es que los hijos profetizarían, los jóvenes visiones, los ancianos sueños y los siervos y siervas profecías. Revelaciones de todo tipo. Confirmando que estaríamos en el último tiempo. Sueños y visiones y todo. Profecías del tiempo del fin en los últimos días, dice Dios. Confirmando que hay que estar alerta, hay que estar preparadito porque pronto volamos. ¿Cuántos se van? Ahora, si estamos en los últimos días, pues tiene que estar cumpliéndose esa multitud de revelaciones de Dios. Confirmando y dando voz de alerta de que el vuelo está a punto de partir. Hay poderes Jesús. Y así es, donde quiera que nos movemos, oímos las tremendas revelaciones, visiones y experiencias que Dios está dando a personas de todas las edades del retorno próximo de Jesucristo. Predicamos en Bolivia hace no mucho tiempo. Y nos operamos en casa de unos hermanitos, hielos de amor, que los dejaron en aquel hogar hermoso. Y se trasladaron a una casita más humilde al lado, para dejarnos la casa al ejército que íbamos de Puerto Rico. Y ese día llegamos al hogar y yo dije, esta noche vamos a tener un periodo de oración a las 7, vengan y oran con nosotros. Ah, cómo no. Y llegaron. Pero trajeron dos jovencitos que ellos tienen, la nena de 10 años y el muchachito como de 9. Y cuando comenzamos a orar, los dos muchachitos oraban, pero con una unción tremenda, llenos del espíritu los dos. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, llenos del espíritu los dos muchachitos. Y yo vi a la jovencita, 10 años, recostadita hacia la pared, pero orando con aquella unción y los puñitos ahí, ahí. Y yo sentí cuando el espíritu me dijo, ponle la mano a la niña. Yo fui y le puse la mano. Cuando le puse la mano, señor, dale más unción. La nena cayó postrada al piso. Yo sabía que estaba teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y me quedé dando vueltas y orando y orando, pero velando a la muchachita, y orando y orando. De pronto ella comenzó a levantarse, y yo le ayudé a levantarse y le dije, ¿qué experiencia tuviste con el Señor? Me dijo, cuando sentí la mano suya en la frente, me envolví una nube. Y yo me fui en la nube. Y cuando estaba envuelto en esa nube, sentí la voz de Dios. Y me habló el hermano tan claro. Me dijo, hijita, tú no tienes tiempo de llegar a joven, porque todo está cumplido, y estoy a punto de ascender y llevarme mi pueblo para el cielo. A nada de lo que él vive. Y al rato oré por el muchachito de nueve años, el muchachito cayó al suelo. Y cuando se puso de pie, dije, ¿qué tuviste? El Señor me dijo, vengo pronto. A nada de lo que él vive. Ese es el mensaje que estamos en el último día, y usted queda avisando. Dios en su amor, dando voz de alerta a su pueblo especialmente, porque él no quiere que se le quede nadie aquí abajo. Él quiere que todos volemos en el momento glorioso que se acerca, pero para volar hay que estar preparado. No hay cualquier iglesia a lo que se va, no hay cualquier creyente a lo que se va. Son gente llena del Espíritu Santo, gente con frutos, gente santa, gente limpia, gente que están agarrados de Dios, que tienen oración, que ayunan, que tienen amor de Dios, alamados a Dios en sus corazones. ¡Lúñase a su nombre! ¡Uy, la soja más! Estos son días decisivos, hermano. Estos no son días para dormir, son días para estar alerta, velando. Cada vez que el Señor habla del rato, dice, ¡vela! Bien despierto espiritualmente, bien alerta, porque un pueblo que está en pie de guerra, es el pueblo que se va. Anoche yo me sentí triste, hermano, cuando empiezo el llamado, sabiendo yo que había mucha gente ahí que no eran salvas. Hermanos, pero por docenas y docenas desfilando por su casa. Pero hermano, ¿cuándo fue que se convirtieron? Sería un sueño que se convirtió, porque que se convierte tiene amor de Dios. El que no tiene amor de Dios no ha visto a Cristo y no lo ha conocido, aunque tenga la Biblia en la mano y se aparente a costar. ¡Háralo si puede! Hermano, cuando empieza un llamado, uno siente un desespero, si es verdad que uno ha nacido de nuevo. Un desespero, Señor, salva las almas. Y seguido, le salen lágrimas, y cuando se mueven las lágrimas, se mueve el Espíritu de Dios y toca a la gente. ¡Alabados a Dios! Usted no se puede ir en un llamado, eso es un desprecio a Dios, hermano. No sea maleducado, sonríese, que el Señor le ama. ¿Cómo se va a la espalda de Jesucristo cuando se mueve el Espíritu de Dios? Buscando a la gente, para traérselos a Cristo, usted va a su casa. Cuando suene el trompeto y lo dejan aquí abajo, va a llorar lágrimas de sangre. ¡Alabados a Dios! ¡Alabros si puede! ¡Bendito sea su nombre! ¡Cristo viene! Hay que despertar a esta realidad que estamos viviendo, que estamos en los días finales, tiempo del fin. Y hay que agarrarse de Dios y servirle de todo corazón. Y mostrarle que amamos a ese prójimo perdido. Sea bendito, Señor, para que en el momento que viene, volemos. Es una iglesia inmaculada, sin manchas ni arrugas, gloriosa, santa, la que se va a conocer las trompetas. ¡Alabros lo que él bebe! ¿Se ponga triste que estamos pensando? ¡Alabros lo que él le ama! Si estamos en días postreros, en días tan finales, y el Señor está a punto de levantar su pueblo. Porque en la venida del Señor hay dos movimientos. El rapto de la iglesia, que es lo primero. Ese es el evento inminente. Y en ese rapto, un pueblo se va. Pueblo maduro, espiritualmente preparado, se va. De boda para el cielo. Y cuando hayan pasado los años de juicio terribles que vienen, siete años terribles que vienen después del rapto, después del final de esos siete años descendemos nosotros otra vez. Un viaje de ida y vuelta al cielo. ¡Alabros lo que él vive! Y descendemos a establecer un reino, ahí es la segunda avenida, donde él viene visible y todo ojo le verá. Y acabamos con la tercera guerra mundial. Sonríase, el Señor le ama. Y establecemos reino de paz aquí abajo. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos están atrás de la Antálamo y decirle, yo soy tuyo, yo, yo, yo soy tuyo. Háblelo clarito, hable su negocio. Bien hablado, soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Díngaselo ahí, siete o seis veces, cinco o seis veces, siete veces, bien libre. Siéntase libre en el Espíritu. El que es salvo está libre en el Espíritu. El que es salvo ya no está atado, ya no está en cadena. Está libre para decirle, te amo, te quiero, te adoro. Bendito sea tu nombre, soy tuyo. ¡Ay, las amas, ay, así! ¡Poderoso Dios! El apóstol Pablo dice que en el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Fijan eso, los fríos y la gente indiferente que es el pueblo de Dios, que ni saludan a los demás. En el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Ahora, ¿cómo será entonces en el amor al hermano mayor? Porque Jesús es hermano también. Él es hijo de Dios, yo soy hijo, somos hermanos. Yo soy hermano chiquitito y él es un hermano grande. ¡Hala de lo que él vive! Él tiene que amarlo más que a su vida. Díganselo cien mil veces al día. ¡Hala de lo que el Señor le ama! ¡Ay, poderes, Jesús! Dios, si estamos en estos días tan posteriores, tan decisivos, ¿qué hay que hacer? Bueno, los amigos que están aquí, oigan con cuidado lo que tienen que hacer. El pueblo de Dios tiene que consagrarse como nunca antes. Pero los amigos oigan bien claro lo que tienen que hacer para que usted escape, amigo. Porque si usted se queda aquí abajo para los días que vienen después que el Señor levante su pueblo, más le valdría no haber nacido. Jesús lo dijo claro, que los días son tan terribles que si Él no acorta los días, no queda ninguna carne salva aquí abajo. ¡Hala de lo que Él vive! ¿Qué tiene que hacer? Oiga, amigo querido, lo que tiene que hacer. Para que usted escape también. Por eso usted está aquí en esta noche, porque Dios quiere que usted se vaya. Porque Dios le ama, amigo. Él le ama a usted. Él murió para usted en la persona de Jesucristo, su hijo. Y Él quiere que usted sea de Él. ¡Alabado sea Dios! ¿Por eso usted está aquí? Hecho capítulo 3, verso 19. Ahí le dice, arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Aquí está el punto clave. Para salvación se tiene que borrar el pecado. Esto no es una religión muerta. Esta no es la tradición de papá y mamá ni la religión del mundo tampoco. Este es el Evangelio de Jesucristo donde la gente son limpiadas. La gente son transformadas. La gente se vuelve nuevas criaturas. Nacen por el Espíritu de arriba. ¡Alabados sea Dios! Y entonces pueden ser de arriba del Reino Celestial. Herederos del Reino. Mi alma te alaba, Jesús. Para eso hay que arrepentirse. Es el primer paso. Convertirse al Señor. Caminar con Él. Buscarle de corazón. Y se borrará tu pecado porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Hay poder en Jesús. Y la Biblia dice más. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Oiga con cuidado. Cuando usted acepta a Cristo así de corazón, dice, los que le reciben y creen en su nombre, Él les da el poder. Oiga eso. Por eso es que hay tantos religiosos perdidos, porque ahí no hay poder. Pero cuando es a Cristo, Él te da el poder de ser hecho un hijo de Dios. Y no es como dicen alguna gente, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Los hijos de Dios son hechos por Dios. Somos fabricados de arriba. Alaba, lo que Dios le ama. Somos fabricación del Espíritu. Aquí no hay nadie que puede ser hijo de Dios si Dios no lo transforma, lo hace nueva criatura. Somos hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nace usted de arriba, de lo alto, entonces es hijo de Dios. Es hijo de papá y mamá aquí abajo porque nació de mamá. Pero nada ha nacido de carne y sangre entre al género los cielos. Alábelo si puede. Pero cuando nace de arriba por el Espíritu, entonces sí que es heredero. Hijo del Dios del cielo. ¡Glorias a Dios! Y cuando usted reciba a Cristo y cree en Él, se pone a obedecerle, a buscarle a Él de corazón, Él le da esa transformación por medio de la obra del Espíritu Santo. Y usted viera a ser hecho un hijo del Dios del cielo, heredero del reino eterno. ¡Glorias a Dios! Lucas capítulo 12, verso 8, dice algo más decisivo para el que quiere salvarse y estar preparado para el rapto. Jesús dijo esta palabra, Y yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres lo confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. ¡Alabados sea Dios! Eso está lindo, pero también dijo pero el que me negare, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, me avergonzaré de él delante de los santos ángeles de Dios. ¡Glorias a Dios! Señor Jesús, yo sí que el Señor demanda que para que usted comience en el camino de victoria del cristianismo, tiene que aceptar a Cristo públicamente. Que me confesare delante de los hombres. No hay tal cosa como un cristiano escondido. Un hipócrita. ¡Alabos! Yo le amo. Porque se esconde. Cristo no se escondió para morir por usted. Públicamente tuvo que morir una muerte de vergüenza, de maldición, de martirio terrible. Permitir clavos atravesar en las manos, atravesarle los pies, la lanza de Roma, atravesarle el cortado y los insultos de aquellos impíos. ¡Se ha bendito el Señor! ¡Por ti y por mí! ¿Se va a avergonzar ustedes de él ahora? ¡Alabos! ¡El Señor le ama! Mi alma te alaba, Jesús. Y hay montones evangélicos que se avergüenzan también. Están en el trabajo y no han testimonio de nadie. Ah, yo no me atrevo en el trabajo. Pues atrévase que esto es a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera hay gente perdida y usted tiene que alcanzarlo. Usted es la luz del mundo. Usted es la única esperanza de esa gente perdida que están con usted en el trabajo o en la escuela. Donde sea, abre esa boca y diga al que Cristo le ama. Cuando le miren ese asustado, diga al que es que yo le amo también. Es que él se murió por usted. Sálvese. ¿Por qué no me acompaña a mi iglesia esta noche? ¿Alabos que el Señor le ama? Por eso que nos dejaron aquí abajo y por qué ¿qué hacemos aquí abajo entre metidos aquí si somos del cielo? ¿Qué hacemos este infierno aquí abajo? Estamos prestados por unos días para repartir luz. Alabos que el Señor le ama. Prestados por unos días aquí para quitarle las propiedades al diablo. Estamos en guerra. Alabos que el Señor le ama. Estamos en guerra. Contra un enemigo implacable que no quiere soltar sus víctimas por nada. Sea bendito al Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice algo más y oiga esto con cuidado para que nadie con ningún cuento ninguna mentira satánica lo pueda engañar usted y la vaya a robar su salvación. Jesús dijo estas palabras Lucas capítulo 13 en el verso 3 y las repitió en el verso 5 de nuevo y dijo estas palabras de ninguna manera Señor hablaba claro y lindo no hay alternativa no hay excepciones nada de ninguna manera sino que todos se morirán igualmente si no se arrepienten ¿Cómo se morirán? Condenados no hay forma no hay alternativa tú el que se muere en pecado se perdió mucho pecado poco pecado pecado grande pecado pequeño Señor repende las mentiras de las religiones como quiera se van al infierno mi alma te alaba Jesús la paga del pecado es muerte y no dice que tipo es pecado la paga del pecado es muerte si viene a Cristo ya no hay pecado porque la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado alabándose a Dios y lo cubre se mueve bajo cobertura de sangre bendito sea el Señor de noche de victoria amigo querido venga Cristo en esta noche comienza a vivir para Él sea un amigo de Él camine con Él que en el día que viene usted volará con Él al reino celestial no se quede aquí abajo que aquí abajo va a estar esto trágico bendito sea el Señor Jesús glorias a Dios pero Dios prometió que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne y habría sueños y habría visiones y habría profecías revelaciones de todo tipo avisando confirmando que Cristo viene que el fin se acerca que pronto será tarde millares perecerán en los juicios que vienen van a limpiar esta tierra bien limpia pero que ese pueblo inteligente que se ha agarrado del Señor y camina con Él esos permaneceremos por los siglos y los siglos con Él para siempre bendito sea el Señor Jesús en una ocasión estaba yo en cejado en ayuno hacía días oraba y clamaba a Dios y de pronto Dios me dio una visión y en la visión yo vi siete trompetas relativamente pequeñas pero doradas de oro que resplandecían una al lado de otra fila no estaban sonando pero yo los veía ahí quietecita pero debajo de esas siete había una trompeta grandísima de oro también doradas resplandecientes pero yo veía las ondas sonoras que salían por la boca yo no oía el sonido pero veía y salían hacia el frente hacia arriba hacia abajo por todas las direcciones y el Señor ¿qué es eso? y ahí cuando el Espíritu me dijo las de arriba son siete trompetas de juicio que van a tocar pero no están tocando todavía pero van a tocar hay del mundo cuando suena esa trompeta y dice la de abajo esa es la trompeta del rapto y dice ¿por qué está sonando si el rapto no ha ocurrido? el rapto no ha ocurrido pero en mi mente todo está cumplido yo lo veo como si estuviera el rapto ya ocurriendo es que es un tiempo corto de oportunidad adicional que he dado pero todo está cumplido alabes lo que él vive ahí estamos tiempo cumplido esperando un sonido de trompeta en cualquier momento en cualquier momento suena y volamos ¿cuántos se van? ¿cuántos se van a levantar la mano y decir yo me voy Señor yo yo sea inteligente y dígale ayúdame me voy pero ayúdame 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 quita quita todo lo que sobre en mí añade lo que falta límpiame más santifícame más pero yo me voy no me deje por nada hago lo que tú digas hermano sométase a Dios profundo ríndase a Dios no hay nadie más inteligente que que se humille a Dios hasta la saciedad y siempre está demandando ¿qué hay que cambiar? ¿qué hay que arreglar? ganado lo que él vive esto es un camino de humillación esto es un camino de negación propia pero también es un camino donde hay gozo y hay paz paz que sobrepuja todo entendimiento está sobre los corazones de los que tenemos a Cristo Jesús el Hijo de Dios y más paz tendremos cuando volvemos arriba a las bodas del Cordero ¡Gloria es a Dios! ¡Cristo viene! no se quede en esta noche fuera de la bendición porque vino aquí que no es salvo échele mano a Cristo en esta noche antes de que sea tarde antes de que sea tarde pronto la puerta se cerrará millares querrán entrar y tocarán pero ya la puerta se habrá cerrado pasará como los días de Noé mi alma te alaba ahora después que usted acepta a Cristo del corazón ¿qué tiene que hacer? se arrepiente del corazón perdóname Jesús y ahí mismo usted siente la salvación si se muriera ahí qué bendición que se iría para el cielo inmediatamente pero por desgracia la mayor parte de la gente que acepta a Cristo no se muere ahí mismo siguen vivos y como siguen vivos ¿qué tienen que hacer para mantener esa salvación? hay que mantenerlo todo lo que Dios le da si se descuida se lo roba el diablo salvación te la roba sanidad si te descuida te la roba también todo es un buen ladrón ese pájaro mi alma te alaba Jesús una vez usted acepta a Cristo del corazón ¿qué tiene que hacer? oiga lo que tiene que hacer Hebreos capítulo 10 verso 25 ahí le dice no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre y ese versículo no solamente la gente que no va nunca a la iglesia es aquellos que también no van más que el domingo por la mañana sonríe si puede o aquellos que van pero a mitad de culto al San Buenaventur se desaparecen maleducados le dio la espalda a Jesucristo y al pastor a los dos en la cosa de Dios hay que ser responsable porque la iglesia es un ejército un ejército Pablo lo dijo somos una milicia que pelea con armas espirituales poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo y en los ejércitos de la tierra hermano ¿cómo es la disciplina? deslícese que los meten al calabozo pues el ejército del Señor tiene que haber más disciplina más disciplina usted tiene que estar ahí en el frente de batalla usted tiene que estar ahí alerta alerta para ser dirigido por el Espíritu de Dios y no darle espalda a Dios en las encomiendas que Él tiene para nosotros un culto en su iglesia no se salga hasta el último amén irresponsable sonríe a ese que Dios le ama alamados a Dios esto es un ejército que está ahí y cuando llega el tiempo que usted ve que el pastor está a punto de terminar si usted es inteligente mire para arriba y diga no permita que termine derrame Espíritu Santo y fuego derrame un aguacero ahora grande grande aunque nos amanecamos que tengo hambre de ti yo quiero más de ti ese es el creyente hermano esos son los candidatos grandes para el reno alamados a Dios bendito sea su nombre pero no sea parte de la congregación dice la Biblia las congregaciones han sido puestas para mantenerle la salvación a los que se convierten y levantarlos hasta la estatura espiritual para que puedan dar fruto para Dios y sin eso usted acepta a Cristo en la campaña y se queda en su casa en una o dos semanas está más perdido que antes alabro que él vive el debe hecho no yo en casa oro bueno usted tendrá una religión por su cuenta allá en su casa pero eso no es lo que Dios estableció Dios estableció una congregación con un pastor al frente que es cabeza de esa congregación y Cristo es cabeza de ese pastor alabro que él vive y así se mueve la obra de Dios ahí se mueve pero por qué es tan importante que se congreguen oíganlo con cuidado porque lo que la iglesia le va a dar usted lo puede conseguir en su casa porque es tan importante marco capítulo 16 verso 15 en adelante la Biblia dice ir por todo el mundo y predicate este evangelio a toda criatura y el que creyera y fuere bautizado será salvo oíganlo que está más claro que el sol del mediodía que después que uno cree tiene que ser bautizado y el que creyera y fuere bautizado será salvo no es que el bautismo salva porque en cuanto se arrepintió ya tiene salvación pero el bautismo está ligado profundamente a la salvación cuando Cristo dice que creyera y fuere bautizado imagínese será salvo algo grande ahí en el asunto en Mateo capítulo 29 verso 18 Jesús dijo id id oíganlo hermano hay que marchar esto es un ejército id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Dios ha enseñado esa es la iglesia a nada de lo que él vive que cuando viene ese nuevo creyente lo bautizan en las aguas y le enseñan la palabra todo lo que el Señor dejó establecido eso le enseñan y en su casa cuando usted va a adquirir eso ¿dónde se va a bautizar en la casa? en la ducha el bautismo es por inmersión sonríe si el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús dice que quiere establecer sus propias normas no, no, no las normas las estableció papá ya y no se pueden cambiar él no cambia es el mismo ayer y hoy y por los siglos es inmutable en él no hay sombra de variación él es perfecto porque tiene que cambiar usted y yo son los que tenemos que seguir cambiando día a día pero él es perfecto todo lo ha hecho bien pero fíjense que estableció el bautismo como un fundamento decisivo de la iglesia del Señor a ser discípulos bautizándolos y dijo el que creyera y fuera bautizado será salvo y que importancia tiene eso el apóstol Pablo en su doctrina para nosotros dejó establecido la importancia Romanos capítulo 6 verso 4 Pablo dijo mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte y fíjense lo primero que dice que el bautismo es sepultado eso está claro yo no sé por qué qué cosas se ha metido que la gente quiere cambiar todos los de Dios y arreglarlo es vagancia hermano porque cuando la cosa hay que hacer como ellos dicen hay que pasar trabajo es fácil en la iglesia echar un chorrito para la cabeza a la gente eso es una bobería eso lo hace cualquiera pero eso no es el bautismo eso no es el bautismo el bautismo ustedes leen el original griego bautismo y leen baptistein que quiere decir literalmente sumergirse completamente inmersión cómo va a cambiar lo que Dios puso quién le dio autoridad para cambiar el que le quite o le añada a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa le está robando a Dios alabre lo que él vive ¡Azamayasójava! es que eso tiene un significado tan profundo que no se puede cambiar mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte a fin a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en nueva vida oígalo y entiéndalo que el bautismo hace que usted vaya a caminar en nueva vida a Nicodemo el Señor le dijo tienes que nacer del agua y del espíritu si no con todo y el doctorado que tiene te queda mi hijo alabre lo que se le llama pero fíjense el significado tan profundo y tan lindo mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte ¿qué pasó en la muerte de Cristo? murió en la cruz y el cuerpo cargado de pecado fue sepultado y le pusieron una piedra en la puerta de ese sepulcro gigante quedó encerrado sepultado no quedó nada del cuerpo por fuera así es el bautismo lo sepultan a usted en las aguas que no queda ni un pelo por fuera tampoco alabre lo que él vive a la que el cuerpo que fue sepultado estaba cargado de pecado y este cuerpo que va a ser sepultado fue un cuerpo que llevó pecado y está muerto por el pecado Jesús sepultado un cuerpo muerto y usted en el agua del bautismo sepultado un cuerpo muerto alabre lo que le llama pero cuando Jesús salió para afuera ¿qué salió? un cuerpo vivo resucitado por la gloria del Padre y así sucede en el bautismo usted sale para afuera y por la fe sabe que lo han resucitado en esta parte física para una vida nueva con Jesucristo sonríase al Señor le ama el bautismo simboliza muerte y resurrección cuerpo muerto y para afuera como el que resucita alabados a Dios para que este cuerpo sea un instrumento del Espíritu Santo de Dios bendito sea el Señor Jesús y si somos sepultados conforme a la muerte de Cristo también lo seremos conforme a su resurrección y si Cristo ya no muere dice la Biblia sabemos que nosotros tampoco jamás moriremos sonríase se puede es decir que el bautismo tiene un significado profundo importantísimo y dice algo más muy importante y dice que cuando se sumerge este cuerpo el cuerpo muerto ese cuerpo que usted sumerge ahí ese hombre viejo ese cuerpo muerto por el pecado dice que es deshecho alabro si puede y que pasó con Cristo cuando lo sepultaron el cuerpo fue deshecho también ese cuerpo que nació del vientre de María que se enterraron y cargó el pecado eso no salió para afuera jamás salió un cuerpo resucitado y usted sale para afuera como el que resucita también el hombre viejo quedó deshecho abajo lo enterraron déjelo ahí enterrado no lo vaya a sacar sea bendito Señor Jesucristo que sí que en el bautismo nacemos del agua está hablando de la parte de afuera lo físico nacemos del agua y por eso Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo una vez la persona acepta a Cristo de corazón viene el bautismo para sepultar este cuerpo de muerte que tenemos bendito sea el Señor Jesucristo por eso no sea parte de la congregación porque ahí que el pastor le va a enseñar los detalles que yo no tengo el tiempo para esta noche hacerlo aquí se los va a enseñar y lo va a sepultar en las aguas nada de lo que él vive si le dicen no, no, no nosotros aquí es por un chojito de agua para la cabeza pues váyase a una iglesia donde sepulten el cuerpo como dice la Biblia váyase a una iglesia donde hagan lo que dice la Biblia donde hagan lo que se le antoje a ellos no se quede ahí salgan para afuera y sacúban hasta el polvo de los pies de ustedes cuando salgan en la puerta aquí déjate el polvo de esta mentira de esta pamplina alabado sea Dios sonríase que el Señor le ama hermano aquí hay que hacer lo que Dios dijo cuando los grandes sacerdotes y príncipes y ancianos del pueblo israelí le dijeron a Pedro y a Juan no predique más en Jerusalén no llene más esta ciudad esa doctrina Pedro dijo ¿a quién va a obedecer? ¿a Dios o a los hombres? ¿quieren los líderes más grandes? esto no es cuestión de hombre la Biblia es la palabra esa es la lumbrera esa es la lámpara para nuestros pies la iglesia que se meta por la Biblia manténgase ahí y un pastor que tiene el Espíritu Santo y Dios lo llamó manténgase ahí pero cuando está al frente es un hombre que lo que está pensando es en el cheque mensual y lo único que puede recibir es un diploma y no siente ni un fresco del Espíritu Santo salga huyendo y huele de ahí es un club social alabó el Señor le ama la iglesia no es para entretener a la gente la iglesia es para levantar discípulos que se vayan llenos del Espíritu Santo y les rebaten al diablo las propiedades y se muevan y sean lámparas encendidas alabados a Dios donde quiera se mueva la iglesia es una fábrica de vencedores alabados a Dios una fábrica de discípulos que están llenos del poder de Dios un cuartel general de guerra de cada iglesia con un capitán en el frente que es el pastor entrenando a su gente y cuando están ya capacitados que conocen la palabra que tienen el Espíritu que tienen el amor de Dios para afuera cabezón aquí sea la propiedad del diablo a pelear afuera la batalla con Satanás alabado lo que le ama las iglesias que hacen eso hermano se llenan en días porque lo más que hay gente perdida y si fabricamos un ejército dentro de la iglesia y lo echamos para afuera a pelear cada uno va a traer un pescadito para acá adentro pero cuando lo único que hacemos es darle cultitos y más nada y nada más y nada más y no le enseñamos el discipulado se quedan en la membresía pequeñita con que empezó hasta después del rapto alabado lo que le ama cuando se hace lo que Dios dijo hay crecimiento la iglesia apostólica se multiplicaba día a día alabro si pueden se multiplicaban día a día porque andaban en el temor del Señor hacían lo que Dios dijo ¡ay Samaya Saba! cada amigo que se convierte en esta campaña ya hay casi 700 personas que aceptaron a Cristo aquí te va a ir a una iglesia de la que respalda esta campaña que cree lo que estamos predicando aquí en esta noche pero se vaya a ir a la que le quema acerque su casa y que a lo mejor sea un cementerio cementerio evangélico alabro que Dios le ama esto no es cuestión de muertos esto es cuestión de vivientes alabro que Él vive donde están los vivientes y ruidos sea bendito el Señor Jesús y hay vida 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 victoria ¡ay Samaya Saba! bendito sea el Señor Jesús en los últimos días dice Dios derramará mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes tendrán visiones oiga la juventud juventud hay visiones para usted reclámela pero consagres al Señor y reclame que eso pero usted te viva esa vida gloriosa de relaciones profundas con el Señor los ancianos soñarán sueños si está viejo jesucite alabro que el Señor le ama fortalezca otra vez coma menos para que no te hagan hecho leña alabro que el Señor alabro que Él vive llore más sea bendito Señor Jesucristo en la vejez darían frutos todavía llenos de savia y de vigor eso es un reto y de montones de gente hasta un alguno que fuera un ministro yo estoy muy viejo pues haga cabole y lárguese para el cielo ya antes que se pierda aquí abajo cabe irse para allá arriba las vacaciones son arriba alabro aquí hay que trabajar aquí hay que trabajar que no trabaje no coma alabado sea Dios mira hermano yo oigo mucha gente y me quedo tónito me voy a jubilar voy a renunciar voy a renunciar que es eso caiga de arriba el diablo entre más tiempo lleva más experiencia tiene más fuerte tiene que estar más unción tiene que tener alabelo que Él vive que es eso viejo está el diablo y sigue peleando alabado sea Dios aquí no hay tiempo hermano para eso estamos en los últimos días hay que arrebatar las propiedades del diablo hay que dar frutos hay que dar frutos hay que ganar las almas que están perdidas yo conozco un pastor en la del escritorio de Santur San Juan por allá por la sala metropolitana hermano que es un anciano pero anciano papá de uno de los miembros del ministerio nuestro ese hombre está en las esquinas de calle el pastor está pastoriano todavía diablo le ha metido con todo en las esquinas de calle parado con un montón más tratado de la mano reparte 200 300 400 tratados diarios esa esquinita ahí el que llega el Señor le ama la iglesia no está en tal sitio pero si es lejos para usted vaya a otra donde le enseñe la biblia eso no se para jamás y ahora y ayuna como ningún joven ahora y ayuna yo digo Señor si todos tus hijos fueran así para mí es un estímulo mi alma te alaba Jesús ese es el ejemplo si eso es si Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece como es eso que es eso de escombro escombro no estamos fuertes estamos sanos estamos bien alabados a Dios tenemos energía de arriba fuerza de arriba alabos lo que él vive hay que aprovechar que son los últimos días la última oportunidad de la pobre humanidad es sacarle el zumo a esta última oportunidad me invito a ser el Señor Jesús mi alma te alaba cuando estamos predicando una campaña en Europa hace muy pocos años apenas un par de años recuerdo un testimonio que me trajeron estamos predicando campaña con los gitanos en Francia y me dice uno hermano aquí sucedió algo que ha espantado a medio mundo y cuéntame aunque me espante yo también y se nació una nena de padres gitanos inconversos porque allí gitanos convertidos hermanos que son fuego son fuego yo los vendía pero aquellos eran gitanos que no se habían convertido le nació la nena y se espantaron cuando la nena nació porque tenía el 666 aquí en el pecho y por acá y por acá por todo el cuerpo corrieron doctor bórrenle eso el doctor buscó cuanto cuanto brebaje conocía que borraba pero no salía con nada que va a salir mensaje de Dios de que estamos en los días del 666 y el que está aquí que no sabe de lo que estamos hablando ese es el número del anticristo ese es el número del hombre de perdición que está a punto de manifestarse en esta tierra el hombre de pecado que va a engañar la humanidad va a lanzar al infierno a millones aquí abajo y si usted se queda aquí abajo va a tener que saber lo que es vivir en los días de que ese anticristo se manifieste y no se manifieste ahora porque hay alguien que le impide sonríe ese pueblo eso está en la Biblia y el que le impide es la iglesia de Jesucristo que está aquí todavía la novia de Jesús está aquí pero en cuanto el que le impide se ha quitado del medio la novia de Jesús se ha levantado ese hombre aparece y millares perecerán y su 666 marcará la humanidad marcará millares aquí abajo hay de los evangélicos que se queden sea bendito el Señor Jesucristo por eso es que tenemos que estar alerta porque Dios está revelando Dios está mostrando todo todo el espíritu que se mueve y ese espíritu del anticristo se mueve en engaño terrible aquí abajo poniendo desánimo en muchos evangélicos no hermano no reprenda al diablo y eche para adelante con todo que estamos a punto de volar al cielo benditos al Señor Jesús el 666 mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo todo está cumplido pronto el pueblo vuela al cielo todo está ya ante los ojos de nosotros ahí resplandeciendo mi alma te alaba Jesús pero también está resplandeciendo el Espíritu Santo que se está moviendo por lo quiera alabándose a Dios calentando un pueblo que se va llenando de fuego un pueblo que se va llenando un fuego un pueblo que está esperando a Jesús un pueblo que está llorando en las oraciones ven ven Señor Jesús avanza no esperes más avanza levántanos gloria a Dios la Biblia lo dice que tanto el Espíritu mismo que lo hace el Espíritu Santo como la novia ¿cuántas son novia de Jesucristo? uy ya que que buen gusto usted tiene que ese novio lindo escogió usted si tiene buen gusto tanto el Espíritu Santo como la novia dice la Biblia digan ven ven Señor Jesús hay que mostrarle el anhelo que tenemos de que Él acabe de ascender y levantar la iglesia no es una iglesia de muertos Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de viviente hay que mostrarle su anhelo a Dios en todas las cosas su desespero a Dios por estos logros espirituales gloriosos que vienen y en todas sus oraciones reclámenlo ven que esperas no esperes más no nos aguante más tiempo en este baño de sangre aquí abajo este mundo hermano está en una condición que eso es una increíble los crímenes y robos y asaltos y maldad extrema como jamás se había visto como jamás se había visto cuando yo salí de Puerto Rico ahora ya habían ocurrido más de 400 crímenes eso no se había visto nunca en ese país jamás han rompado todos los récords de año pero hay de los criminales que matan que sabrán lo que es lo más profundo el infierno si no se arrepienten a tiempo pero que se arrepiente Dios lo perdona yo vi un criminal de esos a sueldo que no se sabe cuántos había matado que vino la campaña y alguien me dijo ese es un criminal a sueldo y yo lo miré dice así con el dedo pasó y se pegó ahí y 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 La plataforma. Y el Señor le ama y le perdona ahora mismo. Y él miraba con ese desespero. Que se arrepiente, Dios lo perdona y lo salva, aunque haya matado cien mil personas. Él murió por todos, por todos murió. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. Aunque estén más hundidos que el diablo, los salva si vienen a él. ¡Alabándose a Dios! Que no permita que el diablo le engañe. En el diablo mucha gente le dice, no, tú eres demasiado malo. Tú no tienes oportunidad. Él sí que no tiene oportunidad. Te quiere llevar con él. Mi alma te alaba Jesús, pero todo el que está aquí respirando tiene oportunidad. Después que se muera, que ya no tiene oportunidad, que aunque le gesen cien mil vestes, mil años, y le prendan cien mil velas, siguen el infierno hasta el juicio final. Alabro, ¿qué le ama? Pero mientras está aquí afuera, mire para arriba e invoque el nombre de Jesús y va a ver lo que sucede. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Después que usted está firme en su iglesia y lo han bautizado en las aguas, ¿qué más hay que hacer? Bueno, hay que alimentarse para mantener la salvación. El que no se alimenta físicamente se muere. Eso no quiere decir que sea glotón. Sonríe, Señor, ¿se le ama? Porque comer no es pecado, pero la glotonería sí es pecado porque daña este cuerpo. Hay gente que come más que un pichón de elefante. Cuídese que suena gracioso, pero hermano, es mortal. Es mortal. Coma moderadamente para mantener este cuerpo sano, para ser instrumento del Espíritu Santo. Tenga templanza, es un fruto del Espíritu, para que usted se mantenga ahí en salud, salud vigorosa, para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Alabro, que le ama? Pero espiritualmente hay que alimentarse, y hay dos alimentos fundamentales. Dos alimentos fundamentales. El primero es la palabra. Cristo dijo que la palabra es un pan. Pues alimento, pero lo que pasa es que es pan integral de las panaderías del cielo, de pan refirado del que venden aquí abajo. Es un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. ¿Qué clase de pan? Esa es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, medita en esa palabra, está comiendo pan. Que va para adentro, alimentar el hombre interior. Y Jesucristo dice en la Biblia que es el verbo, la palabra. ¿Qué es eso? Cuando usted está meditando en la palabra y leyendo la palabra, está comiendo de Cristo. Está comiendo y bebiendo de Cristo. Todos los atributos de Cristo. La bendición del Señor, todo se le mete para adentro a usted. La fe del Señor, todo eso entra para usted. ¿Alabro, que Él vive? Es un alimento poderoso. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Alabro, que Él vive? ¡Hey, pobre Jesús! ¡Alabados sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Es tiempo de que el pueblo de Dios eche las novelitas mundanas al sexto de la basura. Y agarre la Biblia y el tiempo que usaba para esa basura antes, ahora las cosas viejas pasaron. Lo use para la Biblia para que se alimente. Su persona exterior esté ahí, robusta espiritualmente. Fuerte para luchar estas batallas tremendas aquí abajo. Cristo dijo estas palabras bien claras. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, si os parece que tendréis en ellas la vida eterna. La palabra es vida, la palabra es vida, potencia de Dios para salud física y espiritual de todo aquel que cree. ¡Alabados sea Dios! La fe, que salva y que sana, viene para el oír esa palabra. Si la palabra es Cristo, y el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Cuando usted lee la palabra y medita en ella, ¿se le mete Cristo para adentro a usted? Y le imparte la fe que él tiene a usted. Así que hay que sacar tiempo para eso, diariamente, diariamente, para que usted no se debilite espiritualmente. Sea bendito al Señor Jesucristo. Hay montones evangélicos que no leen la Biblia ni una vez al mes. Es un descuido espiritual peligroso. Sea bendito al Señor Jesús. La palabra es el pan que vino de arriba a alimentarnos. Haría un segundo alimento y esa es la oración. ¿Qué fue el gozo a mucha gente? Alaba de lo que él vive. Sonríase que le ama. Bueno, hermano, el que ama a Jesucristo tiene que amar la oración. Porque la oración es hablar con el Señor. ¿Y cómo usted si ama a Jesús, no le va a gustar hablar con Él? Usted me diga que lo ama, pero no ora. Ah, pues es una hipocresía increíble. Al que yo amo me gusta hablar con Él. Cuando yo en el mundo tenía amigos que los amé tanto. Me gozaban hablar con Él y buscaba continuamente para estar uno o dos horas perdido el tiempo hablando cuantas andeses había. Pero nos gozaban porque estábamos juntos y nos amábamos. Pero ahora me gusta hablar con mi Jesús. Alaba de lo que Él vive. Y entiéndelo esto claro, hermano. No es solamente cuando usted está de rodillas orando. Es que usted tiene que estar en comunión con Él todo el tiempo. Él dice, ora en todo el tiempo. Usted no puede estar de rodillas todo el tiempo, pero en el automóvil va guiando. Bendito sea tu nombre. Gracias que tú estás aquí. Mira a Jesús, deme esto, a esto, a aquello. Ahí está hablando con Él. Ahí está hablando con Él. Alaba de lo que Él vive. Y comiendo en su casa, comiendo. Bendice este alimento que me tiene energía de salud, de fuerza para servirte. Bueno, esta es una amistad estrecha con Jesús. Esto es un primer amor con Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esta es una religión muerta. Alabados a Dios. Esto es amistad viva, gloriosa, real con Jesús. Alaba de lo que Él le ama. Mira, hermano, yo creo que nadie ha orado como oró Jesucristo. Y si por qué tuvo que orar tanto Él, si era todo Dios, cuando encarnó aquí abajo. Pero vivió en esto, miren, en esto vivió. Esto. Métalo un pellizco eso que tiene ahí. Alaba de lo que Señor le ama. Esto, esta carne que es más mala que el diablo, ahí vivió. Sentir de la carne es muerte. Muerte. Sentir de la carne es enemistad contra Dios. La carne es siente contra el Espíritu. Eso es así, eso es la Biblia. Jesús vivió en esto. Tuvo que luchar contra esta carne. Y oiga cómo luchó. Cuando entró en Gesemaní, la noche antes de la crucifixión, cuando entró en Gesemaní, le dijo a los discípulos, orad para que no caigáis en tentación. Y Él se movió y se arrodilló. Y comenzó a orar. Y lo primero que dijo fue, Padre, aparta de mí esta copa. Bueno, si Dios hubiera hecho eso, no estaríamos aquí en esta reunión esta noche. Muchos estaríamos en el infierno, se jato. Alaba, los Señor le ama. Y otros perdió dando tumbo por ahí. Pero el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre lleno del Espíritu, reacciona seguido a cualquier sentido de esta carne y la domina. Y apenas dijo, Padre, aparta de mí esta copa, dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Ya estaba frito el diablo. Alaba, lo que Señor le ama. Tu voluntad. El que es inteligente se pone en las manos de Dios. No lo que yo quiera, siempre lo que tú quieras. Hay evangélicos que no se atreven a orar eso. Porque tienen ciertos anhelos que dicen, no, a lo mejor no me da esto. Pero es que no te lo den. ¿Para qué quieres tus cuestiones fuera de la voluntad de Dios y que te sirvan de veneno? No hagas lo que yo quiera, no, lo que tú quieras. Tú sabes lo que conviene. Tú sabes lo que tienes que hacer. Haz siempre tu voluntad. Nunca la mía. Así oró Jesús. Alaba lo que él vive. Y después dice que entrando en agonía, oraba sin cesar. Era una ametralladora de oración. Ese hicieron aleluya de total envergadura. Y la oración fue tan violenta que al aire libre se bañó sudor. Su sudor caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra. Se cansa cualquiera en un empuje como ese. Pues Dios le envió un ángel. Le cedió un ángel y lo fortalecía. Ahí estaba el ángel al lado de él. Eran dos peleando la batalla ahora. Alaba lo que él vive. Y los ángeles están al servicio de todos los creyentes del Evangelio. Para ayudarnos en lo que sea, en la oración, en lo que sea. Reclame la ayuda. Pida lo que es suyo. Alaba lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Y cuando sintiendo la victoria. Porque el que ora con profundidad y mantiene suficiente tiempo de oración. Siente las victorias. Se puso en pie sabiendo que ya tenía la fuerza de arriba. Total, la fuerza total de arriba. Para vencer en lo que venía por encima. Llegó a los discípulos y durmiendo todo. ¿Por qué dormís levantados y orad? Para que no caiga esa intentación. Y volvió la misma cosa. Que el que no ora, cae. La mayor parte de los hombres de Dios que se caen. La única excusa que tienen es me descuide la oración. Cuando se descuide la oración se muere espiritualmente. Yo soy un pastor que yo fui muchas veces. Me quedé en su casa muchas veces en campaña por aquel territorio. Y me gozaba con él. Porque se levantaba tempranito a donar y estaba ahí. Desde las 5 de la mañana. 6, 7, 8. No salía de la habitación hasta las 8 por nada. Tocaban a la puerta y no respondía. Ni a la esposa que tocara. Y le decía, hermano, cuánto me gozo en ver que todavía hay hombres de esta naturaleza. Dice, no hermano, no. Mi vida espiritual yo tengo que cuidarla primero que nada. Primero que el ministerio. Primero que nada. Así es. En las prioridades de Dios, lo primero es Dios. Y lo segundo es usted. Segundo, yo. Que yo esté preparado. Que yo esté lleno del espíritu. Que yo esté firme para poderle dar una paliza al diablo todos los días. Alá, lo que Dios le ama. Si me descuido yo. Porque estoy atendiendo a todo el mundo nada más. No, hay tiempo para atender a los demás. Pero primero hay que llenarse uno para poder llevar. De lo que no tiene, no podrá llevar. Pedro y Juan iban al templo a orar todos los días. A la hora de la oración. Además tenían cuantos otros periodos de oración. Se podían parar con esa autoridad. De lo que tengo, eso te doy. A la hora de lo que él vive. Y cuando las apretaron en la iglesia, la viuda, la viuda. Dijo, pero un momentito. La viuda hay que atenderla. No pidió diáconos para atender a la viuda. Porque ellos tenían que dedicarse a la palabra y a la oración. Es un mensaje para nosotros lo que tenemos ministerios. Pastores, evangelistas, maestros de la palabra, apóstoles, profetas. Hay que orar, hay que buscar a Dios. No, si no, en pocos días va a estar hecho un esqueleto. Alabra, que el Señor le ama. Sorríase, que el Señor le ama. Bendito sea Jesús. Ahora, oiga con cuidado. La Biblia enseña a orar. Y el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, oiga con cuidado. Mateo capítulo 6, verso 6. Cristo dijo, cuando ores, ora al Padre. Nadie se puede dirigir a oración ni a San Antonio, ni a San Pascual Bailón, ni a Santa Teresa. Nada de eso. Al Padre, únicamente. Un solo Dios hay. Y Jesús añadió esto. Va en capítulo 14, verso 13. Dijo, y lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mire cómo se habla. Al Padre y en el nombre de Jesús. No hay otra forma. Cualquier otra forma que usa, es adulterio espiritual y es idolatría. Hay que hacer las cosas como están en la Biblia, no es como sean. Todavía uno, si no hay victoria jamás. Hay religiones aquí abajo que han pervertido el Evangelio. Y han mandado al infierno millones de personas. Sea bendito, Señor Jesús. Haga las cosas como están en la Biblia. Tenga su Biblia, lea diariamente su Biblia. Tenga conocimiento de Dios, que nadie lo puede engañar. Se va al infierno, le puede echar la culpa a nadie. Porque usted no busca a Dios. Ahora, una vez estamos firmes en la iglesia, llenos de ese espíritu de oración y esa lectura de la palabra, en cualquier momento sucede algo maravilloso que Dios prometió. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serás testigo. Te va a llenar del Espíritu Santo. Oígalo. Te va a llenar del Espíritu Santo. Oígalo. Te va a llenar del Espíritu Santo. La Biblia dice, ser llenos del Espíritu. Esta es la obra, esta obra es del Espíritu. Y es el que tiene que moverse a través de ti. Y está prometido que todos los que amamos al Señor nos llenará del Espíritu Santo. Y el que no tiene eso, porque eso con toda su alma y con todo su espíritu. Y si usted ve que no quiere llegar, métase en ayuno. Y enciéjese en una habitación y dígale, aquí no salgo aunque me muera hasta que no bautice. Vas a salir echando humo, está por las orejitas. Alablo, que el Señor le ama. Aquí hay que pelear la batalla de la fe. Esto es una batalla de fe. Ahora, oiga esto con cuidado. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y revelaciones de todo tipo. Eso llueve en la revelación. Pero faltará mucho para borrar al cielo con el Señor. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Solamente mi Padre, dijo Jesús. Pero oiga esto que dijo el Señor. Mateo capítulo 25, verso 6, dijo, Pero a la medianoche se oirá un clamor. Es a que al esposo salid a su encuentro. Medianoche, a las doce, en el reloj del cielo. Reloj profético de Dios, ahí en las doce. Y ahí suele la trompeta y volamos. ¿Y qué hora será en ese reloj ahora? Él dijo que estaría revelando en estos últimos días. Mira, hace unos cuantos años, probablemente 20 años o más. Estaba yo en una campaña y una hermana me llamó emocionada. Mira hermano, qué revelación tan tremenda, qué experiencia. Me levantaron y llegué a una altura inmensa. Y vi un jinete que venía volando por los aires en un caballo tan veloz como el viento. Y se paró frente a mí. Y el jinete era el Señor Jesucristo. Y me señala con la mano. Y cuando yo digo, mira, había un enorme reloj. Y la aguja grande, al lado que él vive, estaba en el once y la pequeña a las doce. Yo le dije, las doce menos cinco. Esa misma hora. ¿Qué es eso? Y dice, ¿usted no conoce la Biblia? Dígame qué es eso. Que faltan cinco minutos, hermana, conforme al reloj del cielo, para que sea una trompeta y volvemos con él. Ay, con jazón me hacía así, me señalaba tanto reloj. Como diez años más tarde, predicaba yo en Guatemala. Y una hermanita tuvo una visión y me llamó. Señor, me dio esta visión y me dijo que se la diera usted. Me habló con voz audible, yo lo oí. Me dijo, dile a mi siervo, que faltan dos minutos para la medianoche. Ahora, lo que se la diera va para arriba. Hace muy poco tiempo, dos o tres años, estábamos predicando campaña aquí en Estados Unidos, en Lancaster, Pensilvania. Y cuando ya estaba predicando una de las noches, un joven muy firme en el Señor, tuvo una visión tremenda. Vio dos ángeles que descendían hacia la campaña y hacia el frente de la plataforma. Y cuando llevaron ya casi al frente de la plataforma, está ahí un enorme reloj. Uno lo tenía agajado por un lado y el otro por el otro. Y él dice, la aguja pequeña estaba en las doce y la grande yo la vi en las doce. Y me saqué un grito, Señor, el tiempo se cumplió. Y el Señor le dijo, no, faltan treinta segundos para las doce. ¿Arabes lo que le ama? Dedicaba yo en la República Dominicana hace apenas dos años. Una doctora en medicina, mujer llena del Señor. Me trajo un dibujo hermoso. Me dijo, mire, esto fue una revelación que Dios me dio. Me dijo, esa la trajera usted. Y yo miré, estaba la aguja pequeña en las doce, un reloj muy bien dibujado por ella. La aguja pequeña en las doce y la grande en las doce. Me dijo ella, cuando yo vi esa visión, hermano, le dije, Señor, entonces el tiempo se cumplió. Y me dijo, sí, mi sierva, el tiempo se cumplió. Pero mira, y yo miré, hermano, y vi como una sombra que salió de las doce y se movió hacia la izquierda. Un trecho corto y se detuvo. ¿Y qué es eso? Pregúntale a mi siervo Gille que le va a decir lo que es. Cuando le preguntó, le dije, pues hermana, quiere decir que el Señor ha prolongado unos días más. Regalo de Él para la humanidad, para que oigan los últimos mensajes. Se arrepientan y vengan a Cristo porque está a punto de acabarse esto. ¡Oh, Samalaya, so, jamás! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Alá va lo que Él vive! Pronto será tarde, pronto no habrá más campaña, pronto no habrá más culto, pronto no habrá nada más, nada más que llanto a los que se queden aquí abajo. Y alegría a los que volvemos al cielo, porque en el cielo habrá un grito. ¡Alegrado, oh cielo! Y los que habitáis en ellos, porque han llegado a las bodas del Cordero. ¡Alabávose a Dios! ¡Ainzama y a so, jamás! ¡Avanza, amigo! Esta es la noche tuya. Te trajo Dios a salvarte, amigo. Te trajo Dios a darte vida. Te trajo Dios para que te arrepientas y aceptes a Cristo. Y te prepares para que tú también escapes. Él te quiere levantar a ti, amigo. ¡Alá y a so, jamás! Porque Él te ama. Él dio su vida por ti. Y no quiere que te pierdas. Te trajo aquí a darte la vida que Él compró para ti y para toda la humanidad. ¡A la medianoche! Se oirá el clamor. ¡Ven aquí al esposo! ¡Salí a su encuentro! ¿Cuántos se van? Todo está cumplido. En cualquier instante suena trompeta y volamos. Hay que estar alerta, velando, orando para escapar en ese día que viene. No se queda aquí abajo por nada. Que aquí abajo vienen los días terribles de la grande tribulación. Como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Y millares perecerán. Pero no es la voluntad de Dios que usted perezca. Lo creó usted para que usted sea familia de Él. Óigalo, amigo querido. Familia de Él por la eternidad. Pero todo, amigo, está en Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. Ahí está todo. Su sangre derramada limpia el pecado. Y esta es su noche. Venga Jesús y lávese en la sangre gloriosa de nuestro Salvador. Arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Vamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos estas cabezas. Cada hermanito y cada querido amigo ponga sus ojos en Jesucristo. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida. Tu palabra es la única voz de alerta. Llamando, llamando el pueblo a aceptar a Cristo para poder escapar. Nos permita que esta palabra, tú lo prometiste, que esta palabra nunca tornará tras vacía. Pero que no venga vacía para nadie de los que está aquí. Que esta palabra entre profundo en cada corazón, profundo, hasta el tuétero de los huesos. Cada vida que está ahí, que ha escuchado. Y yo me concerto con tus siervos, Padre, que están aquí a mi lado. Me pongo de acuerdo con ellos, pidiéndote que salves, Padre. Que salves en esta noche. Que salves en esta noche. Toda vida que está ahí, que está perdida. Que no permitas, Padre, que nadie, pero nadie, ni una sola vida, que está ahí en pecado, se vaya a ir de aquí sin salvación. Yo me pongo de acuerdo con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado. Nos concertamos en esto. Recuerda, Padre mío, que tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran, las reciben de nuestro Padre Celestial. Por eso, con confianza, te decimos, creemos, Padre, que no se va nadie de aquí sin salvación en esta noche. Porque te lo hemos pedido a ti, nos hemos concertado en ello, para gloria de tu nombre. Todos los que quieren aceptar este Cristo glorioso en esta noche, yo quiero orar por ustedes esta oración de fe, por vuestra eterna salvación. Primero atendemos lo espiritual, lo eterno, lo grande. Después lo demás viene también. Por lo tanto, todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, quiero orar por ustedes esta oración por vuestra salvación eterna. Los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí donde están, que yo quiero inmediatamente orar por ti. Levanten su mano alta a los que quieren aceptarlo. Dios bendiga al joven. Hay manos levantadas aquí en aquel ladito. Damos gloria a Dios. Manos levantadas acá, en este lado. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Manos levantadas aquí en este ladito. Damos gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y todo el que está ahí, que no ha aceptado a Cristo, esta es la noche de Dios para usted. Manos levantadas aquí en la parte de atrás. Damos gracias al Señor Jesucristo. Dios bendiga el joven que pasa, que es el primero que pasa en esta noche. Damos gracias a Dios por él. Dios bendiga el otro jovencito que pasa y el caballero que pasa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios por las almas que vienen pasando? Dios bendiga la dama que pasa por este lado. La otra dama que viene por acá. La otra dama que viene por acá. Esta jovencita que viene por aquí. Esta otra joven por acá. El varón que viene por este lado. Damos gloria a Dios. Y amigos, ustedes también lo están llamando, amigo. Amigo querido. A usted también lo está llamando porque te ama. Te llama porque te ama. Porque Él dio su vida por ti. Y quiere que tú seas de Él. Mire qué privilegio. Que Él quiere que tú seas de Él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No te vayas sin Cristo por nada. Dios bendiga a las damas que pasan. Damos gracias a Dios. Dios bendiga a las almas que pasan. Usted también, amigo, amigo. No endurezca su corazón en esta noche. Sálvese, amigo, en esta noche. Que esta es la noche de Dios. Amigo, esta es la noche de Dios para usted. Dios bendiga las almas que siguen pasando. Damos gracias a Dios por cada vida. Gracias a Dios por cada vida. Nadie te ama como Jesucristo. Dios bendiga a los jóvenes que pasan. Alabados a Dios. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan a Jesucristo ahora de todo corazón? Como único y suficiente Salvador. Levanten la mano alta a los que la aceptan. Aleluya. Mantenga la levantada que vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes inmediatamente. Oración por vuestra salvación. Aunque yo comienzo a orar ahora mismo con el grupo que está al frente. Todo el que está allá afuera, que está perdido, salga corriendo. Métase ahí en ese grupo y diga, perdóname, Señor. Y sálvese, que todavía tiene tiempo. Alabados a Dios. Todo el pueblo de Dios orándome por este grupo precioso de almas que ha pasado con las... Están con sus manos levantadas aquí. El pueblo de Dios orando, clamando, hermano. Acuérdense, hermano, usted... Usted es luz y usted es el soldado en este ejército. Un hermanito clamando por ello. Los pastores me ayudan con oración especial. Que estas vidas perseveren en vuestras iglesias para la gloria de Dios. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada. Y repitan conmigo en voz bien alta. La oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios. Acepto a Cristo. Ahora mismo. Como mi único Salvador. Te acepto, Jesús. Públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame. Que yo permanezca firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús. Y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios. Gloria sea a Dios. Bendecimos al Señor. Aleluya. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya. Padre bueno. Estamos seguros de ti. Estamos creyendo con toda confianza. Y tú no fallas en sanar en esta noche. Mira cuántos han pasado que tienen la fe en ti. Ellos saben que no es el hombrecito el que sana, que eres tú el que sana. Precioso Espíritu Santo. Toque esos cuerpos. No me dejes uno solo que tú no toques. Espíritu Santo. Precioso amigo. Honra a mi Jesús que vio su vida y pagó precio por estas enfermedades. Honra a mi Jesús que Él pagó el precio. Tocando esos cuerpos. Métese fuego sanador en esos cuerpos. Métese fuego sanador en esos cuerpos. Y quema todo lo que es enfermedad. Dios mío y opresión en esos cuerpos. Y crea todo lo nuevo que el poveroso eres tú en batalla. En tus manos están. En tus manos están. No dejes uno solo que tú no sabes. En el nombre de Jesús para tu gloria. Ahora mismo, Padre. Benditos a Dios. Alabados a Dios. Por el pover de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya. Lo creo, lo creo, Señor. Ahora mismo, Padre. Voy a hablar tu palabra. Muestra tu gloria. Este es esta palabra. Y por su llena. Fuiste incenero. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Crea en los tejidos nuevos. Crea en los tejidos nuevos. Crea en los tejidos nuevos. Arranca de raíz todos los síntomas que queden. Por el pover de tu palabra fue hecho. Por el pover de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Están sanos la gloria para ti. Lo creo. La gloria es para ti. Esa palabra es medicina. Gracias que lo sanaste. ¿Qué tenías, hermanita? Yo tenía hemorragia desde el jueves pasado. Porque estaba esperando bebé. Entonces me tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y me dijeron que no podían hacer nada por mí. Que únicamente que guardara reposo. Y eso fue todo. Y siempre tenía unos dolores fuertes aquí en el vientre y aquí atrás. Y me dijeron que ellos no me daban ninguna seguridad de poder salvar a mi bebé. Pero a partir de... Siempre seguí con la hemorragia desde el jueves hasta anoche que vine a la campaña. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me sanes. Y entonces fui sanada. ¿Anoche? Anoche. Gloria a Dios. ¿Se paró la hemorragia? Sí, se paró la hemorragia desde anoche. Toda la noche y todo el día de hoy. Y sigo sana. Y gracias al Señor estoy sana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? En el 80. ¿En el 80 lo aceptaste? Sí, en el año 1980. Lozamos que Dios te haya honrado en tu fe. Cada día te bendecirá con mayormente levantar las manos y darle gracias a Dios. Tenla sana. Bese a la paz. Libre por tu palabra. Reciba, Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Tenla sana para tu gloria. La gloria es para ti. En las manos de tu hija. Dios te bendiga. Nos gozamos que estés bien, hermanito. Pasa allí. Dios te bendiga. Mi hermana. ¿Te lo haría Dios? Mira la cámara. ¿Qué tenía, hermanito? Yo he tenido hemorragia desde el jueves en la tarde. Me llevaron de emergencia de parte del hospital. Perdón. De parte de mi trabajo. La señora me llevó y el doctor me dijo que no me podía dar nada porque era una hemorragia normal. Aunque nomás me apretara la nariz y ya se me quitaba. Y desde ese día he estado constantemente con hemorragia todos los días. Pero anoche mi mamá me dio una revista suya y yo la estaba leyendo. Y estaba orando. Y entonces yo en ese momento sentí que se me estapó toda la parte de la nariz. Y se me cayó toda la sangre que tenía coagulada. Y yo dije, tengo que ir a testificar que él me sanó. Dice, incriente la cabeza hacia atrás. No apriete con el paño. Vamos a apretarlo con el Espíritu Santo. Todos los hermanos oren conmigo. Y por su llaga fuisteis sanada. Ahora mismo, Padre, como hiciste con aquella morruiza. Ente tu virtud ahí. Y esa fuente de la sangre, séquese ahora en el nombre de Jesús. Séquese esa fuente de la sangre. Séquese. Ahora mismo. Ay, santo. Téngase la hemorragia. Pite hemorragia. Fuera de ella. En el nombre de Jesús. Madre de la sangre. Y esa jala ya se va. Ay, la suma. Ay, la rusa. Canto, gracias. Sanaste la gloria es tuya. Gracias, Señor. Yo no podía ni agachar ni hacer ejercicios ni nada porque se me salía la sangre constantemente. Pero después que oré yo sentí que podía respirar completamente y que podía dormir bien. Y ahora en la mañana me levanté a orar, leí un poco la Biblia y dije, voy a ir ahora a la campaña allí, a Ávila, y a pedirle que ore por mí. ¿Cree que va a seguir bien? Yo sentí la unción de Dios cuando oré por usted. ¿Qué tenía, hermanita? Este, cuando yo vine aquí, ¿verdad? Yo salí de mi casa. Entonces, en mi casa me estaba empezando a dar dolor de cabeza. Y yo dije, Señor, yo como quieras, quiero ir a la campaña porque yo parezco de migraña. Entonces, yo llegué aquí y me senté allá atrás, ¿verdad? Entonces, el dolor de cabeza empezó bien fuerte, bien fuerte. Y apenas podía abrir mi vista, ¿verdad? Entonces, de momento me sentía con ganas de ir a vomitar. Y me fui para lo último de allá y me escondí allá atrás donde nadie me viera para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, volví y dije, Señor, yo me voy a quedar aquí porque yo no me voy para mi casa porque yo sé que Tú me vas a sanar. Entonces, cuando yo vine para atrás, me senté allí. Y usted me hizo el llamado por los enfermos. Y yo pasé confiando que el Señor me iba a sanar. Y cuando optaba ahí para sentir de parte del Señor que Él me sanó y el dolor de cabeza y todo desapareció. La gloria sea para el Señor. Estoy sana en el nombre de Jesús. Qué bueno. Gracias, Señor. Era una migraña. ¿Hace tiempo que le daba eso, hermanita? Hace como el año pasado me empezó ese dolor de migraña. Y cuando me da bien fuerte, no puedo abrir la vista y tengo que ir al hospital y todo. Y yo sabía que un día el Señor iba a hacer la obra y me iba a quitarle el dolor. Lo que Dios hace permanece. Levanta las manos y le doy gracias a Dios. Tenla sana. Vase a la paz. Libre por Tu Palabra. Gracias. Jamás voy a tocarla en el nombre de Jesús. La gloria es Tuya. Glorifíquete en ella. Gracias, Señor. Y también era el Señor lo sanó de la espalda. ¿Qué tenían, Nene? Este le daba mucho dolor bien fuerte de espalda y se me quejaba mucho. Entonces, anoche vino y pasó y el Señor hizo la obra en él y ahora él se puede doblar bien y ya no siente el dolor en la espalda ni nada. ¿Por qué estaba así? Hacía tiempito que llevaba, así unos cuantos meses apareciéndome de la espalda. Qué bueno. ¿Te sientes bien? Dobla a ti prueba. ¿No te molesta nada? No. Qué bueno. Vamos, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Quién fue? A Él bendecimos. Dios te bendiga, hermana. Te aseguro que sigues bien tú y mi rechito también. Te bendiga, linda. Aleluya. Mi hermana, Dios me la bendiga. Viene de frente acá. ¿Qué tenía, hermanita? Este, mire, el sábado pasado vine y me dolía mucho esta pierna y aquí atrás tenía un dolor aquí hacia abajo de mi pecho que me ardía bien feo como si tuviera chile. Y cuando estés solo la ceño pasé y desapareció la dolencia de mi pie y de aquí abajo ya nada más siento como una cosa cansada. Porque antes dormía, porque no podía dormir mucho, porque me cansaba, me tenía que levantar temprano y ahora duermo más. Porque ya no me duele mucho aquí a este lado. Y anoche vine otra vez. ¿Qué es lo que tenías ahí? No sé lo que tenía, me decían que riñón, que me dolía para arriba, pero siempre ya tengo 20 años con esta dolencia, tenía. ¿20 años? Sí. ¿Qué sentiste cuando oramos? Este, yo cuando llegué a la casa otro día ya dormí mucho y ya no sentí la dolencia porque siempre ponía un niño que me sobará porque yo sentí una bola aquí atrás. Y anoche que vine me dolía aquí, sentí una bola como hasta arriba que me corría, dije ahí se era un coágulo. Y yo me venía sobando en el camión. Y cuando pasamos a la oración y me fui para la casa ya no me dolía nada. A este lado, entonces, no testifique el sábado ni anoche tampoco. Y ahora quise pasar. Y además tengo azúcar en la sangre también. Si te ha salido todo eso, ¿crees que el azúcar también se fue? Pues, pienso que Jesucristo se hizo el milagro. Levanta las manos y le doy gracias a Dios. Decía la paz. Libre para siempre por tu palabra. Tenla sana, que es gloria para ti. Sana, que es gloria para ti. Créale un páncreas nuevo. Así, el páncreas nuevo. El nombre de Jesús fue hecho. Por tu palabra lo hiciste y la gloria es tuya. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Ten seguridad que sigues bien. Aleluya. Dios te bendiga, varón. ¿Qué tenías? Yo tenía problemas más de unos dos años y medio. Sentía que un espíritu, verdad, malo me perturbaba y me trastornaba la mente. Y siempre me daba por hacer cosas malas y parte la llegué a hacer y parte no, porque ponía de mi parte, ¿verdad? No hacerlo. Y hoy que venía por ahí por la calle caminando, miré el anuncio de su campaña y agarré el vaso y me vine. Digo, pues aquí. Y ahorita que estaban llorando y estaban orando por mí, yo sentí gran alivio, ¿verdad? Y mi mente la siento fuerte y me siento bien y me siento como nuevo, ¿verdad? Y estoy muy contento y, pues, voy a seguir con Dios ahora. Amén. Eso es lo importante, porque lo que Dios ha hecho va a permanecer si te mantienes en Cristo. Él te va a mantener sanito. No te apartes por nada de él. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Tenlo sano, padre. Vese a la paz. Rida por tu palabra. Jamás voy a sentir. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Del nombre de Jesús fue hecho. La gloria para ti, Señor. Glorifícate en él. Dios te bendiga, varón. Sigue bien. Te bendiga, hermanita. Amén. ¿Qué tenía, hija? Yo tenía, yo padecía un mes que no estaba durmiendo, ni estaba comiendo. Aquí está mi tía, mis primas están aquí, mi tía está aquí. Y hace un mes que yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con el libro de Jeremia, hasta el muro de Lamentaciones, que eran los que me faltaban. Y yo no podía dormir, no podía hacer nada. Y siempre estaba levantándome de mañana, de madrugada, como que algo me inquietaba despertarme, no sé cómo. Me salía corriendo, disparar, corriendo desde mi casa, sin tomar rumbo ninguno. Y me iba, este, me iba sola por ahí, de madrugada, como si estuviera trabajando. Y yo trabajo, yo soy una persona que estoy estudiando instituto ahora, tecnología, como ustedes le llaman. Y sentía como ganas de irme a correr por ahí, pero no, sentía como algo muy sobrenatural sobre mi cuerpo. Y yo sentía como Dios, Dios trataba conmigo. Yo no sé si era el Señor o el enemigo que me atacaba constantemente. Y tenía tensiones de suicidarme, pero Dios no me, no me permitía suicidarme, sino que estaba buscando una hermana y sierva del Señor. Ella no se encuentra aquí, pero ella se llama Silquia Negrón. Y detrás de esa hermana, porque Dios, yo vi como el diablo, el enemigo, estaba atacando a Silquia Negrón y a Richel Negrón. Un matrimonio que apenas se casaron y estuvieron aquí. ¿Cómo te sientes ahora, hermanita? Yo me siento muy bien y fortalecida del Señor. ¿Qué diferencia notas ahora? Noto que la diferencia que sentía antes era muy distinta a la que siento ahora. ¿Esta noche te has sentido bien? Sí, me he sentido bien. ¿Qué sentiste cuando oramos? Bueno, cuando usted empezó que hiciéramos la oración de fe, pues yo hice la oración de fe. Hice la oración, por la noche yo no lo sentí pasar, pero hice la oración de fe allá, donde yo estaba. Y hice la oración de sanidad ahí. Y de momento sentí como una mano que se me tumbó para atrás. Al caer para atrás, empecé a hablar en lengua, en lengua es en lengua. Yo hace poco no lo había visto usted, pero siento que usted es un siervo de Dios, un varón de Dios, lleno del poder de Dios. Y sé que el Señor lo usa usted para salvación de las almas. Y yo sé que usted es un varón que siempre ha supeido mejorar los problemas y ha supeido dirigirse. Estás bien ahora, levanta las manos y dale gracias a Dios. Tenla sana, ve hacia la paz. Libre para siempre por tu palabra. Jamás vuelva a tocarla. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe el poder de Dios. Juego de Jesús fluye en ella. La sana por tu palabra. Hoy la soja más allá. Glorifícate en su vida. La gloria es para ti, Señor. Tus manos de tu hija. Sigues bien. Dios te bendiga a ti, manita. Te bendiga, varón. Amén. ¿Qué tenías? Yo hace un tiempo cargué una caja y me cogió un dolor en la espalda y lo he tenido durante bastante tiempo. Puedo hacer cosas, pero siempre hay una molestia. Había. Y pues cuando estaba mucho tiempo preparado había esa molestia o cuando estaba mucho tiempo sentado. Pero yo no siento nada. ¿Cuándo sentiste la sanidad? Ahora cuando usted dijo por su llaga fuimos sanados. ¿Qué sentiste cuando oramos? Se desvaneció. Se desvaneció el dolor. Se desvaneció. Qué bueno. Prueba y dóblate y prueba a ver cómo te sientes. Dóblate. No te molesta nada. Qué bueno. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Tenlo sano, Padre. Vése a la paz. Libre por tu palabra. La gloria es tuya. Está sano. La gloria es para ti, Señor. Nombre de Jesucristo fue hecho. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Osamos que estés bien. Amén. Te bendiga, hermanita. Amén. ¿Qué tenía, hermano? Yo traigo al niño, ¿verdad? Porque mi hijo nació con un problema. Y yo siempre le he pedido a Dios para que se me componga. Y yo creo que poco a poco mi hijo va sanando. Nació con sus pies y todos hacia adentro. Los pies virados para adentro. Y yo no puedo caminar, porque él camina de puntito. ¿Cómo lo encuentra ahora? Ahora lo he encontrado mucho mejor. Los tenía cejados para adentro. Sí, y caminaba de puntito. Cejados así, completos para adentro. Los tiene derechitos, hermana. Sí. Lindito. Camina para allá ahora y vuelve acá. Sí. 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 Camina. Mira viendo él camina. Padre, por tu palabra. Clarifíquate en el niño. Termina tu obra en el niño. Ahora mismo, Padre, reprende esa normalidad en el nombre de Jesús. Crea sus huesos nuevos. Crea de todo nuevo en el nombre de Jesús, güey. Síguelo por tu palabra, güey. La gloria es para ti, Señor. Santo lo hiciste, la gloria es tuya. Gracias. Gracias, Señor. Su llaga fuiste y sanado.